Con la idea de seguir fomentando la seguridad de los trabajadores de la división, Codelco ha reinaugurado en los Andes el Hall Central como el Salón de los Siete Valores de Codelco, promoviendo el respeto por la vida y la dignidad de las personas, la responsabilidad y compromiso, la competencia de las personas, el trabajo en equipo, la excelencia en el trabajo, la innovación y el desarrollo sustentable. La idea de la cuprífera es inculcar en todos los trabajadores estos valores de seguridad para los que tengan presente siempre como un estilo de vida. Hemos querido en forma simbólica bautizar este hall de acceso a nuestro edificio institucional en los Andes para reflejar lo que quiere nuestra corporación de nosotros, la forma como hagamos las cosas, la forma como tenemos las decisiones, la forma como tenemos los resultados a través de estos siete valores. Además de este salón se está realizando una amplia difusión, siendo lo más importante la participación de todos los trabajadores, y por ende se han dado buenos resultados, siendo un ejemplo el cumplir cuatro millones de horas sin accidentes incapacitantes. Es lo que nosotros necesitamos en este minuto para los desafíos que debemos de enfrentar como división. Si usted recuerda los proyectos estructurales que nosotros tenemos, de los 18.500 millones de dólares que debemos de invertir, un porcentaje importante va a ser en esta división. Por de pronto, con tanta antelación que nosotros podamos internalizar en todos nuestros trabajadores y trabajadores, la carta de valores, no tenga duda que va a ser de una gran ayuda. La idea es que esta carta de valores se siga internalizando, por lo que se seguirá difundiendo entre los trabajadores y la comunidad a través de las distintas prácticas que realiza la cuprífera.